Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Toto Wolff porque esto es lo que dice Toto Wolff acerca de la renovación de Lewis Hamilton es difícil firmar algo si no nos vemos, porque como sabemos el máximo director del equipo Mercedes en GF1 dio positivo en coronavirus en COVID-19 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello a pesar de que todo el mundo esperaba el anuncio a finales del año anterior la renovación de Lewis Hamilton por parte del equipo Mercedes en GF1 continúa retrasándose cada semana, algo extraño porque la temporada va a comenzar en unos dos meses más y el equipo de la estrella de momento solo tiene como confirmado al corredor finlandés Valtteri Bottas bueno, durante estos recientes días y esta reciente semana, tanto Lewis Hamilton como Toto Wolff estuvieron de vacaciones o trabajando a una distancia totalmente considerable una de las principales razones que ha imposibilitado las negociaciones y la firma de un hipotético nuevo contrato que alargue la relación entre las dos partes bueno, y esto fue lo que dijo Toto Wolff al medio de comunicación austriaco ORF tarde o temprano sacaremos el bolígrafo pero es difícil firmar algo si no nos vemos me alegro que esté entrenando, no tengo perfiles sociales así que no puedo ver toda esa información pero sé que está en los Estados Unidos bueno, con la pretemporada prevista a iniciar para los próximos días para el próximo día 12 de marzo el del equipo Mercedes St. Jeff Juan reconoció que para ese día ya debería haber llegado a una conclusión y esto fue lo que dijo y esto fue lo que dijo obviamente antes de esa fecha hay que firmar el contrato tenemos la intención de continuar unidos y nunca hemos recurrido al anzuelo de George Russell en las negociaciones para meter presión bueno, y por último Wolff también explicó que en esta última semana fueron muy complicadas para él y esto fue lo que dijo esperaba, estábamos planeando tomarnos unas pequeñas vacaciones en Kitz Buhel y nos pusimos en cuarentena allí después de que di positivo por COVID-19 afortunadamente, afortunadamente quiero decir no mostré ningún síntoma ya que es un virus que da miedo porque realmente puedes tener graves consecuencias bueno, y antes de terminar y dos cosas antes de terminar este este y antes de terminar y dos cosas antes de terminar este este video quiero responder esta encuesta que dice Carandriver España la cual es la siguiente ¿terminará Lewis Hamilton renovando por Mercedes? yo opino que sí bueno, porque yo sigo apostando yo voy a seguir apostando por Hamilton para que este año 2021 pueda ser el primero en superar los siete títulos mundiales de Michael Schumacher al momento en que obtenga así su octavo campeonato y bueno, así que le deseo suerte a tanto a Wolf para que se recupere y a Hamilton para que renueve pronto con la escudería de la estrella y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao